¿Qué tal? Muy buenos días. Les damos la bienvenida a este segundo día de actividades del onceavo coloquio de ética y filosofía política sobre la teoría crítica y la crítica en filosofía y también en homenaje al doctor Fernando Huesca Ramón. Y pues tenemos un placer, la dicha de presentar una segunda conferencia magistral a cargo del doctor Estefan Kander, cuyo título es Trabajar y significar en la teoría crítica desde las Américas. Y bueno, antes de cederle la palabra, vamos a presentarlo haciendo referencia a una pequeña semblanza curricular. El doctor Estefan Kander, en 1964, estudió filosofía, ciencias políticas y estudios latinoamericanos en la Universidad CUTEC de Frankfurt, donde se tituló como doctor en filosofía, radicado en México desde 1993, ha impartido cátedra de filosofía y teoría social, así como en estética, en la Universidad Nacional Autónoma de México, University of California, Santa Cruz, Tulane University, New Orleans, University of Frankfurt, Universität Innsbruck y Universidad Autónoma de Querétaro, en cuya facultad de ciencias políticas y sociales, es profesor investigador de tiempo completo, y en la cual ha fundado los proyectos de investigación de CONACYP, teoría crítica desde las Américas, así como trabajar y significar la teoría crítica desde las Américas. Es investigador nacional nivel 3 y autor de Marxismo crítico en México, fragmentos de Fragmentos de Frankfurt y el discreto encanto de la modernidad, Perifere Marxismos, Materialismos und Messianismos, Frankfurter Fragmente, Critical Marxism in México, Critischer Marxismus in México, y la discreta charme de la moderna, es compilador de cinco libros y ha recibido el Bolívar Echeverría Prize de la International Herbert Marcuse Society. Bienvenido. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Gracias. Gracias por organizar este maravilloso evento. Bueno, Claudia y todos y todas que están en esta organización. Sí, también me alega que, bueno, no sé si alegas la palabra, pero me parece muy bien que no nos está recordando y remanumerando y retomando la actividad que ustedes empezaron juntos, ¿no, Claudia y Fernando? Hace muchos años, hace 12 años, ¿no nos dijiste? Entonces, sí, en estos días, ointe como todos, me imagino, pensé mucho en él. Y, bueno, en ese sentido voy a empezar. Ayer, a lo mejor, muchos estaban en la conferencia magistral del día de ayer, donde se habló del eurocentrismo, y había una pequeña discusión también sobre la cuestión del universalismo, universalismo abstracto, universalismo concreto. Y retomando un poco este debate, quiero empezar. Ese es un tema, creo que, importantísimo también para Bolívar Echeverría, cómo evitar dos errores, ¿no? Uno que allá se expuso muy bien y se criticó muy bien el error y la problemática, la limitación filosófica del eurocentrismo, que, por supuesto, es un tema importantísimo, pero al mismo tiempo hay otro peligro, que es el de, ¿no?, de caer en un cierto posmodernismo, o cierto relativismo cultural, o como según el autor concreto, y caer en un rechazo absoluto de cualquier universalismo, que es algo típico también de la derecha, sobre todo de la extrema derecha, ¿no? Para los nazis, los judíos, ni siquiera llegan a humanos. Allí mismo escuchamos una cita que algunos filósofos europeos compararon la población del continente americano con animales, etcétera, digamos, esto de cuestionar el universalismo entre todos los humanos es típico del colonialismo, justamente, y también de cualquier otra forma de pensamiento represivo. Entonces, por un lado hay que rescatar, digamos, el universalismo para evitar estos errores o estos ataques típicos de la extrema derecha y otras formas de represión, y al mismo tiempo, por supuesto, también criticar el falso universalismo abstracto, que es típico, como ahí se expuso muy bien en el pensamiento ilustrado, que justo con su universalismo, libertad, igualdad, fraternidad, etcétera, trató de superar esos viejos males y creó un nuevo mal, que es el universalismo abstracto, donde implícitamente, luego, una de las particularidades, en este caso, muchas veces, las particularidades de cierta parte de Europa, se imponen como si fuera supuestamente lo universal humano, y luego los otros solo, y como ya no se atreven a decir que no son humanos, por lo menos dicen que son subdesarrollados, o en vías de desarrollo, o algo atrasaditos, etcétera, ¿no? Todo eso, entonces, esa es la gran pregunta, ¿cómo se logra eso? Por un lado, es sobre el filo de la navaja, por un lado, no caer en el falso universalismo abstracto, pero tampoco en un anti-universalismo, que insisto, que es típico de la extrema derecha, para los nazis, los judíos, por supuesto, no son equiparables con los alemanes arios, como los llaman, los bautizados, etcétera, para la derecha de Estados Unidos, los mexicanos, por supuesto, sobre todo si no tienen papeles, pero aún se tienen papeles, y son reconocibles por su idioma, por su color de piel, etcétera, y por otros indicadores biológicos, pero muchas veces también culturales, sobre todo culturales, ¿verdad? Entonces, la derechería, por supuesto, no son parte de lo universal que somos los estadounidenses, entonces, este, digamos, es el error que también aquí evita, y Bolívar Echeverría, un autor que se ha mencionado muchas veces en estas aulas, y el mismo Fernando lo conoció muy bien, lo trabajó también en varios de sus textos, Bolívar Echeverría hace una propuesta que creo que es muy interesante, hay varios textos de él, creo que el mejor, si quieren leer sobre este tema directamente Bolívar, entonces lean el texto que él una vez me dijo que es su mejor texto, y estoy de acuerdo con esta valoración, un texto muy temprano de él, que se llama La forma natural de la reproducción social, que publicó por primera vez en una revista en México, y esta primera versión, Cuadernos Políticos, ahí lo publicó en una revista donde él mismo participó, en el Consejo Editorial, una revista dicho pasó importantísima, que hoy en día ya está en la red, si no estoy equivocado, en CDs, entonces, esa es la primera versión, y yo creo que la mejor, hay varias versiones posteriores, Bolívar trató después de hacer el texto un poco más legible, un poco menos enredado, en lo personal me voy con la primera versión, no digamos, creo que es la mejor, creo que las otras son simplificaciones innecesarias, es difícil el texto, es cierto, es el texto con más notas de pie de página, Bolívar no le gustaba tanto este estilo academicista, digamos, normalmente lo evita, escribe más como ensayista, ese texto es así escrito a la vieja usanza, digamos, académica, pero no lo digo como crítica, lo digo en el sentido que, si es un poco pesado la lectura, en este sentido lo digo, pero a la vez sí da muchísimas referencias de dónde saca las ideas, algo que Bolívar, con muchos filósofos famosos, después ya casi no hace, y que es un poco más difícil enredar la lectura, porque uno ya no sabe de dónde saca las ideas, a menos que uno lo sabe, por propio conocimiento, Bolívar lo comentó, entonces yo creo que el primer texto, la primera versión, aunque es a primera vista muy complicada, creo que en verdad es la más fácil, digamos, claro, uno tiene que ver a tierra algunos como 200 horas de trabajo, 300 para leerlo, para rechocar las referencias, etcétera, pero si hacen eso es el más fácil, toma un poquito de tiempo, como cualquier texto bueno, digamos, es como ustedes saben, es como el Twitter, que se lee en 2 minutos, 10 segundos o menos, si se ha que ver a algunos cientos de horas, pero con esto cualquiera que sabe leer, escribir y tiene más de dos neuronas, claro lo entiende, si invierte el tiempo y la calma, y el conocimiento adicional, entonces vamos a ver varios autores, lo anunció de una vez, Mark Segel, y Fernando de Saussure, el gran autor suizo que inventó la semiótica, entonces hace, y un poco también Alfred Schmitt, y por supuesto Bolívar se vería, en este contexto de autores nos vamos a mover, y Bolívar propone lo siguiente, él diría para lograr algo que él llama retomando Humboldt, en la mano del famoso Humboldt, que hace una filosofía del lenguaje, lo que tenemos que hacer, para contrarrestar el universalismo abstracto, y con ello falso, es un universalismo concreto, esa es la respuesta, ni el anti-universalismo, hoy diríamos al estilo postmoderno, ni tampoco, digamos, o también el estilo de extrema derecha, según el caso, también hay gente de izquierda que hace eso, con buenas intenciones, pero con falsos resultados, y no es el anti-universalismo, es la que evita, y también por supuesto que evita el universalismo abstracto, que ahí ya se criticó muy bien en la conferencia magistral, en el eurocentrismo ilustrado, y entonces, o también hay un racismo ilustrado, hay un patriarcado ilustrado, hay todo eso, donde siempre con argumentos universalistas, o pseudo-universalistas, se defiende el poder de un cierto grupo, sobre otro grupo, pero con el argumento, no que los otros sean inferiores, sino con el argumento, que simplemente no caben al 100% en esta universalidad, no están fuera, tampoco son inferiores, simplemente les falta un poco, y digamos, pero con buena educación, con un poco de apoyo, con a lo mejor una ayuda económica, con unas leyes, que unas tuercas, que apretan un poco, donde está flojo el asunto, podemos mejorar a esta gente, las mujeres, los homosexuales, los indígenas, etc., toda esta gente, desde el punto de vista del universalismo abstracto, son parte de, tienen el mismo valor que los otros, solo, insisto, les falta un poquito, y ver, se dice ni siquiera abiertamente, eso es como implícito, y allá se expuso muy bien eso, claro, a veces lleva a esas frases nefastas, que allá se citaron, que es bueno citarlas, para que uno ve que es cierto, pero en verdad, más peligrosas son las frases menos nefastas, las donde implícitamente, también a escondidas, se dice lo mismo, digamos, no es una crítica de la ponencia de ayer, pero digamos, como para empezar, está bien, esta cosa obvia, pero Hegel, y Kant, y Montesquieu, etc., son mucho más peligrosos, cuando no dicen esas pendejadas, que allá escuchamos, porque cualquiera se da cuenta que están locos, cuando dicen esas frases, mucho más peligrosos, cuando dicen implícitamente, indirectamente, y esto, es un poco la crítica, como hoy en día pasa, hoy en día nadie se atreve a decir esas cosas, si no es de la extrema derecha, pero el pensamiento no es mejor, no es menos eurocéntrico, o menos, no sé, patriarcal, etc., simplemente se dice de manera muy, muy implícito, y ese es el verdadero peligro, porque uno entonces, insisto, con una cara, una sonrisa universalista, somete a todos esos otros grupos, y bueno, entonces por esto, digamos, Bolívar, para él un autor que hace algo, tal vez ni siquiera con esta intención, pero que da un ejemplo teórico de un universalismo concreto, es justo Fianne Lande de Saussure, ¿no? Saussure inventa, o desarrolla la seminología, o semiótica, y ahí en ella, se me olvidó poner esta cosa en silencio, perdón, en ella, él dice entonces, perdóname, mejor lo pongo en silencio, antes que suene otra vez, bueno, ya no se puede, bueno, lo apago, entonces, el Saussure tiene la siguiente teoría, a lo mejor algunos de ustedes la conocen, él dice, hay una capacidad universal de todos los humanos, todos, que es lo que él llama en francés, langage, ¿cómo es la traducción al español? Lenguaje, claro, la traducción al lenguaje, pero es un poco engañoso, no se refiere a un lenguaje, si se refiere a la capacidad de hablar, eso es el lenguaje, en los langage, en los franceses, no estoy muy seguro si la traducción al español es buena, pero así lo todos usan la traducción en español, el lenguaje en francés, no, es la capacidad universal, él dice, todos los humanos tenemos esta capacidad, hasta los bebés cuando nacen y empiezan, bla, 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 como ustedes saben, ya poco a poco adquieren la capacidad de hablar el idioma de su mamá, o a la otra persona que los cuida, con quien conviven, y entonces, eso es universal, todos, 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 absolutamente todos lo tenemos, y todas por supuesto, y entonces, al mismo tiempo, como ustedes saben, hay miles y miles y miles de idiomas, lang, en francés, lenguas lo traducen, no en, en el mundo, había mucho más todavía antes, pero todavía hay varios miles, y eso es justo ya lo concreto, no, por supuesto, nadie, nadie sabe todos los 3 mil o 4 mil, no sé cuántos son idiomas, que hay unos muy buenos saben 20, ya es excepcional, pero digamos, nadie sabe ni el 1% de los, de las lenguas existentes sobre la tierra, no hay uno, ya es mucho, ni el 0,1% sabe nadie, entonces, digamos, eso es importante tener consciente de esto, casi, nadie tiene, ni el mínimo conocimiento de todos los idiomas, es imposible, la vida humana no alcanza, si viéramos mil años, a lo mejor no podemos hablar al final de esa larga vida, no sé 500 idiomas o algo así, pero no, nuestra vida y también las condiciones nefastas en las cuales vivimos, no dan, si alguien ha hablado india dos idiomas, ya se considera mucho, a veces 3, 4, 5, digamos, de ahí casi nadie pasa, insisto, algunos, hay un traductor de la Unión Europea, que nació en alguna isla griega, y habló con muchos turistas, y sabe 20 idiomas de manera fluida, una más linda entrevista con él, es impresionante este señor, un hijo de unos pescadores, pero en su vida cotidiana con los turistas, siempre decía, dime una palabra, todo el idioma, digamos, hay gente así, pero es una excepción, no, digamos, y cinco idiomas o seis ya es descomunal, lo que quiere decir, por supuesto, esta gran universalidad ya concreta, nadie, nadie la comparte en su totalidad, y ni siquiera insisto en un 1%, es muy importante estar consciente de ello, no, y digamos, que por un lado, todos compartimos la capacidad de hablar, y al mismo tiempo, está subdividida en miles y miles y miles de variantes, ¿no? Como saben, en México había cientos de idiomas, cuando llegaron los españoles, hoy en día todavía existen, que yo sepa, aparte del español, más cientos de variantes, de dialectos, como le llaman, idiomas, con propia gramática, etcétera, que yo sepa, 56, ayer, Mario dijo, después en la comida, 62, bueno, no sé, hay un debate sobre el número, pero sí, más o menos por ahí, no, nada más en México, ¿no? Hay 56 o 62, según la versión idioma, idiomas, ¿no? Con su gramática, etcétera, entonces nada más, y eso es suizo, claro, él es suizo, como ustedes saben, no soy muy fan de Suiza, en verdad, por otras razones, pero Suiza tiene tres idiomas, bueno, cuatro en verdad, el francés, italiano, alemán y retorromano, que es como una variante modernizada del latín, y entonces, pero es un grupo bastante pequeño, el último que mencioné, pero tiene cuatro idiomas, de los cuales por lo menos tres están presentes, en toda la legalidad, en todo, y no en Suiza nadie que se atreve, pero tal vez la extrema derecha de hablante alemán, pero más allá de ellos, nadie se atreve a decir un idioma está encima del otro, eso es algo interesante de Suiza, a pesar de, insisto, de otras cosas que se pueden criticar a este país, que ahí sí hay un multilingüismo, tres idiomas o cuatro, no es tanto, pero ya es mucho más que uno, entonces, insisto, que se respeten como, como si no haya araquías, no es alemán superior al italiano, el italiano superior al francés, o viceversa, esto en Suiza es muy mal visto, en la gran mayoría de la población, simplemente eso se rechaza, si alguien lo dice, es visto como un loco, porque es como uso el acuerdo fundacional de Suiza, cuando se hace como un país moderno, que esto no importa, digamos, yo creo que no es casual que es un suizo que hace esta teoría, y entonces, él diría eso, que sí tenemos algo que compartimos todos, nacemos ahí, para él es algo, incluso, no dice biológico, pero sí algo que está desde el nacimiento, no es ni siquiera socialmente adquirido, digamos, la capacidad universal de hablar, el lenguaje traducido de español, eso es algo que, con esto nacemos, punto, todos y todo, y entonces, y al mismo tiempo, como ya insistí, nadie sabe, ni en la mínima parte, de la variedad lingüística sobre el planeta, cada uno, y cada una, no sé, nos desolamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis idiomas, ¿no? A veces un poquito más, pero ahí no pasa casi nunca, entonces, eso es, Bolívar y Chabria, eso es un ejemplo muy bueno, de cómo empezar una teoría materialista de la cultura, ¿no? De esto se trata, creo que es lo central de la uva de Bolívar, hay muchas facetas de su uva, yo creo que la más importante en eso se parece a la teoría crítica de la mal llamada Escuela de Frankfurt, que creo que también hacen justamente eso, con algunas diferencias con Bolívar, también hacen la teoría materialista de la cultura, dicho de paso, algo que Marx ya se empieza a hacer, ¿no? Marx, por supuesto, como ustedes saben, empieza con la crítica de la economía política, no es su obra central, por supuesto, pero de todos modos, en otros textos de él, de juventud, pero también posterior, y en el mismo capital, una y otra vez, hay algo que la teoría crítica llama, después, crítica la ideología, ¿no? Y eso es justo eso, ya que la ideología, por supuesto, es parte de la vida cultural cotidiana, y la escuela de Frankfurt diría, lo digo porque Bolívar retoma esta idea, que aunque Marx ya veste la necesidad de entender eso, no es el centro de su trabajo, porque en la época de Marx, todavía se piensa, igual que en la época de Aristóteles, y Marx lo retoma de Aristóteles, que la explotación existe, porque materialmente no existe suficiente maquinaria, para hacer todo el trabajo pesado, entonces, ni modo, existe en la época de Aristóteles esclavos, en la época de Marx explotados, pero porque materialmente no hay una manera que todos vivimos, de una manera como Aristóteles, por ejemplo, o como Engels, como capitalista, que luego pasa en la patria de su lana a Marx, esto no es posible, pero Marx dice, tomándolo de Aristóteles, que algún día habrá suficiente maquinaria, para sustituir todo el trabajo esclavo, diría Aristóteles, o explotado, diría Marx, para sustituirlo, y que todos estemos libres, es una cuestión económica técnica, para Aristóteles, muchos autores después, muchos autores burgueses, incluyendo Hegel, etc., también piensan así, Marx también, y claro, Marx ya empieza a intuir algo malo, y la teoría crítica lo tiene que vivir en la cara del fascismo, y del nacionalsocialismo, que justo el año está discutido, pues más o menos 1929, 1930, pronto se van a cumplir 100 años, cuando se alcanza este punto, donde ya podríamos vivir sin, hablando técnicamente e industrialmente, materialmente, podríamos vivir sin explotación, el año está en discusión, pero está fuera de discusión, que este año se alcanza entre 1928 y 1935, no conozco a nadie que salga de esta variante, a nadie que está en uso de sus facultades mentales, no hay plenas, entonces, cuestiona eso, entonces, ya no se puede justificar la explotación de la manera como Aristóteles, y Marx, digamos, no está de acuerdo con Aristóteles, Marx está con Epicuro, que rechaza cualquier tipo de esclavitud, pero todo el mundo dice, a pesar que Aristóteles es criticable, por su defensa de la esclavitud, hay una gran diferencia con Plato, porque Plato dice, así va a ser siempre, esto es lo que los católicos luego retoman en la versión popularizada, este señor que se llama Jesucristo, no digamos, que es un gran popularizador del pensamiento platónico, el valle de las lágrimas, dicen los católicos, aquí estamos, y cuando más lloramos en la tierra, más felices vamos a estar en el cielo, para decirlo un poco brutamente, no digamos, el sufrimiento no solamente es inevitable, sino hasta bueno, es bueno, porque uno lo sufre, no es como los ricos malvados, que luego ni pasan al cielo, como hay varias frases, dice Jesucristo, y Platón también a su manera, no más Jesucristo lo dice, más bonito, no más, más simple de entender, que la vida es exactamente la misma, la esclavitud es para siempre, es una condición humana, no mientras Aristóteles, igual que Marx dice, no, no, nada de humano tiene, eso es algo material social técnico, y regresando a esto, entonces en 1930 más o menos, se alcanza el punto, que la fantasía aristotélica podría realizarse, porque Aristóteles ya suena con eso, un mundo sin explotación, no lo llama con esas palabras, pero en el fondo si dice eso, entonces pues esto existe, Marx lo estima, porque dice, a pesar que defiende la esclavitud, la defiende como algo temporal, y verla ahí empieza justo la importancia, la crítica y la ideología, porque la única manera de justificar, o aparentemente justificar, la explotación es entonces meramente ideológica, a partir de este año que está en poco en discusión, antes este argumento aristotélico, que retoman muchos burgueses ilustrados justamente, que dirían, ojalá que todos los problemas vivían como yo, lamentablemente no se puede, entonces, y lo dicen de alguna manera con sinceridad, digamos, y hacen fundaciones, y apoyan a los pobres, etcétera, 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 como diciendo, yo hasta hago algo, para que todos un día podamos vivir más o menos como la clase alta, esa es la postura, no lo digo para hablar bien los burgueses, pero eso es real, está en el sector de la clase burguesa, esta actitud hoy en día cada vez, menos por lo mismo, lo que voy diciendo, esto ya casi no existe, pero digamos, a partir de 1930, la burguesía ya no puede argumentar así, por eso se junta con los nazis, es en Alemania un debate de varios meses, y en España, en Italia, la clase burguesa no quiere aliarse al nazismo, y tampoco al fascismo, no quieren, leen los debates, no quieren, no quieren, porque por lo menos los más lúcidos saben que filosóficamente choca, porque ellos, la mayoría sí son aristotélicos, digamos, si entienden algo de eso, pero intuitivamente son más de esta postura, la mayoría, por lo menos, pero todos, bueno, salvo muy pocas secciones, claro, los judíos tienen que huir o los matan, si son suponiendo capitalistas, y para los otros, casi todos, algunos también se alejan, pero muy pocos, casi todos, dan un giro en algunos meses, y se juntan a la extrema derecha, y la gran pregunta es, ¿por qué? En España es un poco diferente, como ustedes saben, aparte clase burguesa lucha, incluso junto con los comunistas, en contra del franquismo, y luego se exilian en México, puesto el hegelianismo mexicano, casi todos de derecha, y conservador derecha, no extrema derecha, solamente me digo, me refiero al hegelianismo de derecha, como decimos en Alemania, conservador, porque son estos burgueses españoles, antifascistas, o antifranquistas, pero conservadores, que luego vienen a México, no son esta gente, buena onda, digamos, pero son conservadores, digamos, son burgueses, pero no son, son burgueses antifascistas, o antifranquistas, en el caso de España, entonces, digamos, pero en Alemania casi no pasa eso, no en Alemania, lamentablemente, casi toda la clase burguesa, con muy, insisto, con la excepción de los judíos, y con algunas, muy pocas otras excepciones, se juntan los nazis, porque se dejan llevar justo por la ideología establecida, y puesto la, que en este momento se empieza a establecer, y puesto Hawke, Amador, Lomacus, Ebeniam, y a su manera Bolivia, Echeverría, empiezan a decir, ¿cómo pasó eso? ¿Cómo se da este cambio ideológico, que sustituye la explicación, a ser esotélica, de la explotación, por una explicación, claramente de extrema derecha, los judíos son inferiores, las mujeres son inferiores, los franceses son inferiores, los rusos, también son inferiores, como hoy en día ya otra vez, piensa el 90% de los europeos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esto empieza a explicar, pues estos podemos explotar, o entonces a veces matar, pero es otra cuestión, aunque tiene que ver, no digamos justo que en algunos casos, empiezan a matar grandes poblaciones, por ejemplo, 6 millones de judíos, más de un millón de gitanos, como dice en español, Sinti, Roma, etcétera, es porque en esta nueva explicación, de la explotación, que ya nos, económica, técnica, se dice son inferiores, y claro, si llevo a esta ideología de la inferioridad, del extremo, puedo incluso justificar, entre comillas, por supuesto, su muerte, o su asesinato, en otros casos, solo justifico su explotación, a veces en condiciones infernales, pero digamos, hay una cierta sacanía, que antes no era muy fácilmente pensable, para un pensamiento burgués, ilustrado, que sí defiende la explotación, pero no defiende, digamos, asesinatos así masivos, no, eso es algo nuevo, no hay una nueva explicación, de la explotación, si cabe eso, sin ser lo mismo, por supuesto, no es lo mismo, matar, explotar, es obvio, pero filosóficamente, se empieza a parecer, algo que antes era totalmente diferente, pero bueno, entonces, pues la crítica, la ideología, es tan importante, y con ello, la teoría cultural, materialista, es decir, de la cultura, de la cual, que es como la base, de la crítica, de la ideología, la teoría crítica, se concentra sobre todo, en la crítica, y Bolívar, como buen marxista, trata de ir a un paso más allá, muy inspirado, en Benjamin, por supuesto, Ben Hock, Amadono, Macus, etc., y dice, hay que como darle, claro, es importante la crítica, la ideología, pero hay una base, necesitamos una base teórica, muy sólida, y es justo la que hoy día trato de exponer, no, que es justo una base, como dije en Inicio, que parte del universalismo, y a la vez, una crítica al universalismo falso, si no logramos las dos cosas, no podemos ganar, digamos, en ese entonces, los defensoras, los antinazis, todos son universalistas, obviamente, dicen, los judíos tienen los mismos derechos, los franceses, rusos, polacos, tienen los mismos derechos que los alemanes, por ejemplo, es el universalismo antinazia, antifascista, que por supuesto, se defiende mucho en esta época, bien, ya desde entonces, la teoría crítica, justo en la dialética de ilustración, que allá se mencionó mucho, dicen, esto no es suficiente, porque no es cierto que el ataque a los ideales de la ilustración, vienen sobre todo de afuera, aparentemente, es así en el nazismo, aparentemente vienen de afuera, de unos retrógrados nazis, medio enloquecidos, etc., pero eso no explica lo que traté de decir hace rato, por qué la clase burguesa, aún sus mejores representantes en términos intelectuales, una gran parte se alía con los nazis, Heidegger, por ejemplo, Heidegger, es innegable que es un tipo altamente inteligente, Alfred Schmidt, que era un tipo totalmente de un pensamiento diferente, pero sí me decía, Macuse, era el mejor formado del grupo, por la teoría crítica, y le dije, ¿por qué? Me dice, porque Heidegger es un maestro, así me decía, Heidegger es el maestro de Macuse, y bueno, Heidegger habla de Aristóteles, habla de Aristóteles, no de sí mismo, haciendo referencia a Habermas, porque Habermas, si alguien ha visto, ya no me odian, igual que Dussel, cuando hablan de quien sea, siempre hablan de sí mismo, una vez Dussel tiene una clase de Benjamin, y de un semestre entero, preguntaba a sus alumnos, ¿qué textos de Benjamin vieron? Y me dijeron, no, Benjamin vieron los textos de Dussel, y yo dije, ¿para ver a Benjamin? Sí, en los textos de Dussel está Benjamin, igual Habermas, Habermas para ver a quien sea, ve a Habermas, y claro, Heidegger no, bueno, esto es solo de Alfred Schmitt, dice Heidegger, cuando habla de Aristóteles, habla de Aristóteles, punto, no habla de Heidegger, digamos, en pocas palabras, es un buen maestro, no siempre habla de sí mismo, sino habla de los filósofos, que hay que tratar ese día, entonces, digamos, pero todos, lo digo ahorita, parece que hoy es un mejor filósofo de la época, y a la vez es un nazi, un nazi, incluso muy alto, como el que manda a los judíos, los saca a la universidad, bien sabiendo que es el primer paso hacia la muerte, saca a los maestros, implícitamente, es indirectamente responsable de la muerte de varios de sus estudiantes y maestros, porque el primer paso para darles, digamos, canchas o persecuciones, por supuesto, quitarles su estatus de académicos, de universitarios, es un criminal, por supuesto, no hay más mínima duda, pero ¿no es por qué? Y él es nada más el más famoso, como él hay cientos o millones en Alemania, gente de muy alto nivel intelectual, gente muy inteligente, que entiende perfectamente la filosofía, digamos, de la época, y al mismo tiempo se alía con esta gente nefasta con los nazis, y la pregunta es ¿por qué? ¿por qué pasa eso? Digamos, es una cuestión moral, si quieren, esta no me interesa, no se puede hablar mal de Heidegger, pero no es mi punto ahorita, o de los otros que hacen el problema, es ¿por qué? ¿por qué filosóficamente pasa eso? Es justo que ayer se expuso, ¿no? Porque la dialéctica de la ilustración, hace que la ilustración se autodestruye, esto viene desde adentro, y justo por eso es algo que justo, esto sí aprendí de Habermas, de Habermas, hay algunas cosas que sí aprendí de Habermas, porque tomé varias clases con él también, pero Habermas siempre insistía que el grupo profesional más nazificado, pero con mucha diferencia, a los otros ancillos universitarios, pero con mucho, igual en Italia, igual en España, el nazismo, el franquismo, el fascismo italiano, todos nacen, sobre todo en las universidades, en maestros y también estudiantes, en los dos grupos, ¿no? Y donde es las primeras quemas del libro, se hacen las primeras persecuciones, donde golpean a un maestro por ser judío, todo esto pasa en las universidades, y eso no es casual, eso no es nada casual, sino porque son el lugar donde más se desarrolla el pensamiento ilustrado, moderno, y justo ahí, se empieza a autodestruir. Y Habermas, Hayder justo es uno de muchos que participan en esta cosa contradictoria. Por un lado, por supuesto, es un gran representante, no hay ninguna duda, el pensamiento moderno, y al mismo tiempo participa, por supuesto, en su autodestrucción. Digamos, como muchos, insisto, Heidegger solo menciona porque es el más famoso y a lo mejor el mejor de todos, ¿no? Pero, hace esto, insisto, no puede ser mala persona. Igual, no sé si es buena o mala persona, pero no me interesa, eso es irrelevante. Lo hace, insisto, porque la ilustración misma, justo cuesta, bueno, es más complejo, pero entre otras razones, cuesta contradicción entre lo universal, necesario, lo universal, abstracto, que destruye lo universal, necesario, esto, porque no se resuelve eso, puesto no suficiente, como lo hacen los burgueses bien intencionados, defender a lo universal, ¿no? Por ejemplo, en contra de Heidegger. Digo, hay que serlo, políticamente, a lo mejor también lo hubiera hecho en esta época, no sé, ojalá, digamos, a lo mejor políticamente no hay de otra, pero a las veces es falso, o por lo menos muy limitado, es como sin dientes. Este antifascismo burgués ilustrado, en verdad no lo ganara, ¿por qué? La razón, lo dije muy bien Joca Madono, porque todo el mundo sabe que es mentira, todo el mundo sabe que así no funcionó la vida del capitalismo, que este universalismo que predican, no solamente no funciona así en la vida cotidiana, en la fábrica, etcétera, sino además no es cierto, porque no es lo mismo, sea por ejemplo mujer o hombre, o haber nacido en la sierra de Puebla Norte, o en la ciudad de qué pueblo, aquí no sé, en el centro, teniendo cinco cafés a menos de una cuadra, y teniendo siempre billeta en la bolsa para pagar un frappuccino, o algo así, no es lo mismo, decía que lo mismo es la mentira, por supuesto que no es lo mismo, ¿no? Y digamos, y hay muchas diferencias más que otra, podría mencionar, ustedes los conocen mejor que yo, por supuesto no somos iguales, y no lo digo en el sentido de un nazi, por supuesto, para perseguir a alguien, sino diciendo, hay diferencias materiales que incluso van a más allá de la represión o la explotación capitalista, que lo hace peor todavía, pero somos diferentes, la edad, no sé, ustedes son más jóvenes que yo, ahorita ponemos a correr y seguramente el primero que no puedo boxar es yo, ¿no? Ah, no, ah, bueno, así, claro, las personas con boletas, se me olvidó Natalia, claro, las personas tienen un accidente, algo, por supuesto, la enfermedad, gracias Natalia, se me olvidó, no, digamos, hay muchos factores, justo la enfermedad o accidente en tu caso, es un factor también, una mujer embarazada, por supuesto, están otras condiciones que una mujer o hombre no embarazada, etcétera, etcétera, decir que es lo mismo, es una mentira, por supuesto, es una mentira, alguien de 95 años y digo, yo tengo 60, imagínense, no, a lo mejor no estaría aquí, bueno, suponiendo que estoy todavía viviendo, a lo 95, a lo mejor ya no tenía la fuerza ni subía esos tres escalones, etcétera, entonces, no somos iguales, insisto, no lo digo para justificar alguna represión, exclusión, o algo así, simplemente porque son hechos, pero eso es justo esta contradicción, por eso la gente cree a los nazis, digo, es más complejo, pero una de las razones es esta, porque dicen los nazis mienten menos que los burgueses, y tal vez es cierto, y digo, obviamente no para dar la razón a la ideología nefasta de los nazis fascistas, pero sí es cierto que te da un punto importantísimo en la falsedad del pensamiento abstractamente universalista, dicen, no es cierto, y ganan, ganan el debate, es innegable, no, insisto, claro, también los capitalistas le pagan la propaganda de todo lo que siempre se dice, es cierto, pero eso es bastante secundario, lo importante no es la lana que le dan, digo, siempre ayuda, tener donde llenar las paredes con carteles, etc., el problema filosófico es otro, el problema filosófico es que el pensamiento burgues es falso, claro, siempre es super, digamos, siempre es defendible en contra del pensamiento nazi, por supuesto, pero es falso, y por ser falso no puede ganar el debate a lo largo, entonces, en ese debate, ese es, digamos, el gran debate en Benjamin, en Hawke, en Madonna, etc., en la de la ilustración justamente, ahorita no voy a profundizar ahí, sino retomar el argumento de Bolívar otra vez, que él dice, hay que partir el valor de uso, esa es un poco la gran aportación de Bolívar, él diría, Marx, en el anillo del capital, Marx dice, luego, luego, la mercancía tiene dos caras, tiene un doble carácter, ustedes saben, carácter en griego se definica máscara, en el teatro griego, los actores no posían su bonita cara como hoy en día en Hollywood, etc., todo el mundo aplaude la cara, bueno, además le echan muchos químicos, ¿no?, y colores, etc., pero digamos, lo que supuestamente es la cara de los actores la persona más fea podría ser muy guapa, no porque se pintaba o usaba el Photoshop, ellos usaban máscaras, no máscaras que poseían en forma de caracteres, eso se llama carácter en griego, ¿no?, entonces el doble carácter es que alguien puede usar dos máscaras, esto era normal en el teatro griego, que un actor, una actriz representaba a varias personas, en China, por ejemplo, en el teatro clásico chino era prohibido que mujeres suban al escenario, entonces todas las representaciones femeninas, femeninas, también fueron representadas por hombres, si poseían máscaras una mujer, subían un poco el tono de voz, como ellos imaginaban que hablan una mujer, o tiene que hablar una mujer, y digo, me estoy volando porque como todos sabemos no todas las mujeres tienen la voz así aguda, pero bueno, así las representaban con su imaginario, que debería ser una mujer, con su vestimiento, por supuesto, su máscara, entonces Marx dice, así son las mercancías, como un actor en Grecia o China que representa dos papeles, también la mercancía representa dos papeles en el juego económico, tienen doble carácter, uno se llama valor, el otro se llama valor de uso, dicho de paso, dos palabras muy, muy, muy engañosas, Marx una vez dice que en inglés es mucho mejor, ahí valor es value, y el valor de uso es worse, sería mucho mejor usar dos palabras totalmente diferentes porque el valor, el valor de uso suena como si el valor de uso fue una subvariante del valor, esto no es así, nada que ver, el valor de uso no es una variante del valor, es algo totalmente opuesto, insisto, sería mejor usar dos palabras, nada más en alemán que igual que en español no temas esta cosa, la cosa se dobla y como en inglés, es muy loco porque los traductoras al inglés, el capital parece que no leyeron esta frase, porque ponen use value, que es una estupidez, te viene a haber puesto worse y value, pero bueno, es más como comentario, porque Marx dice, el inglés es superior en esta cuestión, y es mejor usar dos palabras, nada más lo digo para que aclara, el valor de uso no tiene nada que ver, no poco, nada con el valor, nada, la palabra valor de uso es engañosa, pero lo único que tiene que ver es que el mismo actor los representa, la mercancía, la mercancía a veces representa el valor de uso, a veces valor, claro, con la cosa que a diferencia del teatro lo hace al mismo tiempo, que una actriz o una actriz o un actor no puede ser, no entendemos en la mercancía, al mismo tiempo representa valor y valor de uso, al mismo tiempo y Marx se concentra en su análisis sobre todo el valor, pero no porque él piensa que es más importante, sino porque así funciona el capitalismo, en la sociedad de la producción capitalista lo que decide casi todo, salvo muy pocas variantes y excepciones es el valor, es decir, todo puesto Marx en su análisis igual que es Smith y Ricardo se concentra en el valor, no insisto, no porque él piense que sea más importante, por supuesto es más importante el valor de uso, porque la felicidad de las personas depende si tenemos una variedad y una cantidad suficiente y adecuada a nuestras necesidades para cubrir todas las necesidades y esto se llama felicidad, digamos, puesto entre los centrales por supuesto el valor de uso, Epicuro lo sabe muy bien, Marx toma mucho de Epicuro, usa otras palabras, pero se refiere al valor de uso con su propia terminología, pero de todo Marx dice ahorita no estoy en el momento de evitarme en la bonita sociedad, ahí hablaría solo del valor de uso o casi solo, pero dice ahorita trato de entender la actual economía que se llama reproducción capitalista o forma de reproducción capitalista, entonces, puesto de ahí sale un malentendido entre muchas personas que piensan que el valor es lo que importa y no, el valor no es lo que importa, importa el valor de uso, insisto, pero Marx hace una crítica a la economía existente a nivel teórico, retomando los mejores pensadores, Misi y Ricardo y algunos más y criticando sus contradicciones o limitaciones, pero por supuesto y lo dice muy claramente al inicio del capital el valor de uso es central, lo menciona, mismo Marx, al inicio las primeras páginas que luego ya habla salvo excepciones sobre todo el valor y entonces Bolívar dice hay que partir de la cuestión del valor de uso, dicho de paso en la cuestión si tuviéramos ahorita una semana haría también la crítica de eso porque también es problemático, pero bueno, eso hoy no voy a hacer, no porque Aristóteles, nada más digo en una frase porque es problemático, Aristóteles como todos los defensores de la escravitud también hablan del valor de uso, es lo que tiene en la mente, nada más lo digo porque hay unos seguidores de Bolívar muy ingenuos que dicen vamos a hablar del valor de uso y le decimos no, 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 eso también lo hace la derecha o los defensores de la escravitud, a ellos no le interesa el valor porque el valor y ahí viene su conexión con el pensamiento burgués ilustrado, el valor parte de la igualdad humana, no es la igualdad humana, todos somos iguales, algo que Aristóteles nunca diría, cómo va a ser igual un esclavo a él, imagínense, es como de broma para alguien que defiende la escravitud, entonces el valor solo funciona a partir de la razón francesa con lo que Marx se llama el prejuicio, así lo llaman la expresión, es que es el prejuicio popularizado de la igualdad humana, es que Marx no se habla de igualdad humana, habla de prejuicio se habla popularmente de la igualdad humana, una vez aceptado el prejuicio, que es el prejuicio por ilustración, justo por lo dije, porque no somos iguales, pero bueno, ya lo dije, entonces bien funciona porque el valor se calcula exclusivamente para tu hora de trabajo, es un poco más complejo porque se calculan de mí las horas, digas, necesita un trabajador, un trabajador para poder trabajar en la educación, en el descanso de la misma manera para todas las personas, si hay hasta 30 años formándose, por supuesto, es la de la igualdad de cada hora que trabaja o ahí a más, pero eso aplica para los, no hay una vecinazco como hijo de, no sé, de Aristóteles, por ejemplo, o como hijo de Noruega, no sé, de una fábrica, no sé, de un estado de pueblo, es lo mismo, no es eso, solo por la formación que puede ser diferente puede lograr haber variantes, explica luego las variantes de salario, etcétera, hay una igualdad en eso, ahora defino, esta exponención de la biblia burguesa, no hay una igualdad, ya para esta igualdad existe el concepto de valor, concepto de valor sin igualdad es simplemente imprescindible, pues Aristóteles no es un concepto de valor, no es, Aristóteles solo para el valor de uso, intuida, esto lo admira más Aristóteles, intuida, y dice, ¿por qué? ojo, conocen ese pasaje de un buen análisis, Aristóteles dice, ¿cómo es posible equiparar una par de sandalías con una tonada de trigo, algo así, se movió, ¿cómo? Aristóteles se cuenta que algo debe haber común, nunca lo directa, Marx y claro, como menosprecia el trabajo de los esclavos, no se da cuenta que si las obras de trabajo de las personas que producen un par de sandalías con una seta canela de trigo, pues eso es equiparable, no lo puede entrar porque menosprecia eso, y no tiene concepto de igualdad humana, una vez que todo si es el concepto de igualdad humana, si se puede equiparar vía a su hora de trabajo y con las pequeñas personas que mencioné, entonces el concepto de valor es un concepto que no está traductiblemente, moderno, liberador, excitador, es importantísimo que exista, puesto de augurar el valor de los esclavos, no discúlpenme, de todos modos es fundamental analizarlo, digamos, en el sentido que siempre tiene este tome carácter, el problema no es tanto una sobra evaluación del valor, como a veces Israel, el problema es que no va a ser tome carácter, no entender esa complejísima relación entre valor con un valor de uso y de otro, eso sí es bueno, no importa eso de valor de uso, insisto, esto no es tan sencillo, o sea, tan solo que el valor de decir, no voy a crear valor de uso, no es así, lo que hay que entender es la compleja relación de los dos, si no nos movemos en esta ley, insisto, podemos recaer a tecos cristópolis o la defensa absurda de la explosión de estos grupos que hoy no es, bueno, entonces, lo que hace, es que como tenemos la variedad y la multiplicidad de valores de uso sin caer justamente en un ecosistema, no, entonces, ustedes saben, cada región del mundo se come diferente, se come diferente, se hacen las casas de otra manera, digamos, se hacen las carteras de otra manera, la gente convive de otra manera, haces el amor, creer de otra manera, parten de otra parte, se van a ir de otra manera, todo se hace diferente, entonces, pero no se trata ahorita, obviamente, de ingenuamente decir, ya no es europeo, ahorita es mejor latino o maricano, reciente, o otro, chino o africano, la pide que es Black Beautiful, como dijeron un tiempo, los antiracistas en Estados Unidos, una frase muy buena, muy buena provocación, me encanta, yo es divertidísimo como espantar los racistas blanquitos, pero por supuesto es falsa, digamos que por provocación, se me suena, ya por supuesto, ¿por qué va a ser más beautiful se Black Team White, y las dos despideces, insisto, como contra el ataque, se entiende, no se puede tratar, esa poca actitud que hay maldice, no que aún no, no es alienígena, no como es Black Beautiful, pero algo de sí, no de eso, dicho de paso, también esto es en el presidente, digamos, esa significación, decían, los fifis a manos, y nosotros aquí, de abajo, pues, no somos tan manos, como dice, digamos, se entiende como trinza, se entiende como al contra, que como estrategia política, mejor se entiende, mantendente, pero siempre teniendo en mente que es falso, digamos, uno, como se dice a los esposos, que cuando le gana, la esposa dice una mentira, como mentira, que trata de escalar, la edad en contra de otra, la ciudad, está bien, pero aquí está siempre consciente, que es mentira, aunque sea mentira, entonces, hay trata de no mentir, hay trata de una teoría materialista, de cultura, sin entrar esas contradicciones, que nos sientan como sea universalista, y realizando a ofendernos de sociología, lo mismo que hacer eso con los idiomas, decir, hay algo universal, y al mismo tiempo, hay miles y miles de particularidades, lo más lenguaje, con la capacidad de todos, de hablar y entender, y luego los miles de baristas, como hacemos lo mismo, pasa con los valores de uso, entonces, como buen materialista, y buen, masista, va un paso más en directo, la forma de comunicación principal, no de lenguaje, o las lenguas, sino la producción, el consumo de valores de uso, ahí es donde pasa, verdaderamente, la comunicación, el signo especial y los idiomas, es una cosa maravilla, es una maravilla, es una maravilla, pero, diría, como materialista, ¿por qué? ¿te habito directos, participas en el género lingüístico, pero esta cosa te asoció, puedes decir, no, no, justo trató de ponerlo sobre sus piezas, eso decía, se meó de exil, un sistema de signos, el sistema de signos central, son los productos de uso, al producir para lo que usó, envío un mensaje, ¿no? un ataque, un mensaje muy complejo, de una, por ejemplo, que Bolívar está junto, como una cosa de la cultura mestiza, que viene desde la carne muy española, alrededor, así, como ninguna, pero lo haría, hay muchos muchos argentinos, sin familia, sin vecinos, sin vecinos, sin vecinos, sin vecinos, sin vecinos, todo es práctica, eso, eso es el sistema, el sistema de signos, hay un pasado, el lenguaje, ese sistema de signos más complejo, pero no es más importante, y eso de paso, también, el de los socios, se pone cauteloso, que Dios sepa, nunca dice a mí, obviamente, que es más importante, así, te interpreta lo que sus seguidores, ingenuos, pero Dios sepa, también dice más complejo, y lo da a entender, implícitamente, que es más importante, pero Dios sepa, entonces, él mismo hace referencias a la psicología, etc., en el mundo de socios, tiene que sus patas materialistas, claro, no canto como un día, insisto, la similología, enseño, que después mentalmente, se fue justo a esta cosa, y dice, en la producción y el consumo, y el valor de uso, ahí pasa eso, todos los poderes no se hace eso, los bebés nacen, los bebés nacen, no quieren chupar, y el día también sabe consumir, y tiene el pato, el ojo no se toma, el ojo no se toma, el ojo no se toma, la mamá, y empiezan a chupar, y si no hay, cuando se llama la botella, etc., digamos, la sensibilidad, claro, te sacan, pero todos sabemos, nadie tiene que enseñar eso, esto lo saben, quién sabe, cómo que lo saben, y vas a decir, no quita, es una forma tan lingüística, y también comunicarse, claro, el jugador dice que, sobre todo, hablando de los animados, ¿cómo se llama? hay panes en su reconoción, esta película o algo así, los alemanes, los alemanes, tienen una aplicación anal, y bueno, a lo mejor a todos los humanos, los alemanes piensan, que la promoción más importante, es la misma que los bebés, si, 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 una forma de comunicarse, todos los papás, el bebé, cuando mi hijo no les lo hizo, todos los que tuvimos de cansar porque había mucho calor y había agua, empezaban a meterse en la esquina y decían, puedes dar mucha risa, hoy bien saben que es una forma de comunicarse con los papás, y el objetivo es decir, muy temprano, sabemos que con la corrección sumo, comer, y con la corrección extraer, y algo de comida, que eso es producir, y después hacemos cosas más complejas, obviamente, pero casi no todos sabemos eso, entonces, disculpen que esto es un problema, pero las cosas son un poco complicadas, entonces, hay muchísimas necesidades, los únicos que hablan de la muerte, del nacimiento, de la pobre, con el sexo no materialista, fíjense en los vehículos de abuelos con el sexo se ponen, pero no lo ponen, ni como para la gente a baño eso, es como si no, nunca, dice la película de una a uno, dos, dos, tres, no se afigan, nunca van a van, no es ir a van a van, si no nos preguntan, tiene todo, así, no cabrán, nunca van, pero bueno, digamos que eso es el alcalismo, mientras el margen, hay algo que se pasa, se enfermo en el solio, porque no quise gastar tiempo en el baño, y claro, se enfermo, todos sabemos, si es efectivo, no se hace, se mueve, pues empezando el tema de la multividad y consumo, la multividad en el vía, ahí se comunica todo, en esas miles de variantes, de producir, el valor de uso y lo consumido, lo digo, el jeepatío, lo digo, lo que es que hacemos una vida, el besito, lo que hacemos una vida, el proceso de todo el auto calabo para las casas, los edificios, Todo eso, por supuesto, es forma de comunicación, por supuesto, necesitamos ese edificio, no recibimos toda esta información, lo que se hizo al construirlo, ¿no? Todas esas cosas que no saben interpretar, pero aunque no sabemos, intuitivamente, recibimos muchísimas cosas, y morirá de vida, ahí, eso es por ese trabajo de uso. No tanto que llenamos la panza clave también, no queremos morirán, pero mucho más, pero justamente, justas comunicaciones de razón, es dicho de razón, la gente que tiene animales, que requiere lo que voy a decir, de la cirugía de seguridad, es un uso donde desniñen los animales. Los animales también lo hacen, pero de la inseguridad, por supuesto, también se comunican con otros de manera muy, muy, muy sofisticada, incluso, Marx lo dice, las abejas, pueden hacer circunstancias que superan en su perfección a muchas obras humanas, pero de todos modos, las hay inseguridad, y demás. Y el señor alberto, en la pared, es otro chueco animal, eso, y sale el, de todo, el gasto, las vidas necesarias, etcétera, y todos nos han conocido. Bueno, insisto, no vayan raro en el debate con los defensores de los animales, es decir, no es el tiempo para hacerlo, pero no hay un día, tal vez sí decir que somos superiores, no es tan de punto, sino algo importante, vamos a decir, lo importante para los bebés humanas, esta paciencia no se va a meter instintivamente para, también se va a meter como bebés cuando nacen, en la vida cotidiana, en los valores de uso, expreso, que invito como información, o como sistema de signos, como que recibo, lo digo, la discusión como crítica de persona hoy, muy simplificada, la cuestión de los frances, etcétera, que no está bien, para mí está bien que se define su dirección, pero es un engaño decir que cambiando su pasaporte, su línea, ya pues se arregló, es un favor, porque por supuesto lo central no es las palabras, aunque estén enseñándose un documento oficial, el gobierno micano-alemano, que decía, está bien, bueno, no tengo ninguna nota que lo haga, pero esto no cabe prácticamente nada, lo importante sería que esta cosa cotidiana, en los pequeños mensajes que se mandan en la ropa, en la forma como te sirven la comida, y cómo tú la comes, ahí es donde pasa la verdadera comisión, ahí es donde realmente ya, es importante lo hablado, es importante lo hablado, es importante lo hablado, es importante lo hablado, es más bien hablar y escuchar, son formas de consumir, no ves, no posee con su mesa, son las escuchas, si hablo, produzo, y se escucha, consumo, entonces lo general es consumir, y una subpartida, y una capacidad de consumir, consumir, valor de uso, es el que se expresa, los víctores, no sé cuántos mil, es una manera de producir, no sonidos, o letras en el patio, o en el patio, o en la vida, así que, o luego consumir, alelos, pero insisto, leer, es consumir, y el que voy a hablar es producir, eso es lo central, palabras de uso, no tanto, cuántos horas pasó ahí, no todas palabras, no las palabras descriptas, esas no son importantes, sino qué digo exactamente, esas variantes, entre los miles de idiomas de desocio, o miles y miles, y miles, y de cienas, hay millones, más bien, hay no sé cuántos mil de idiomas, pero la cantidad de palpados de uso, es millones de veces mayores, es impresionante la cantidad de idiomas que hay en la Tierra, y de palabras que contienen cada idioma, y gramática, etc., pero si van los palpados de uso, los idiomas que quedan atrás, por supuesto, la capacidad, en un solo país hay más comida por supuesto que palabras y toda la humanidad lo que yo decía es la lengua es una cosa visita y central pero de todos modos y muy complejo es secular y eso es una capacidad física que tenemos en el mundo entre ni en el mundo producir diferentes valores, luego hay más para hacer eso mismo que los consumos, esos valores no hay una variante, si yo para eso combina, con el carácter de poder y dinero, tapo de melodal muchas veces se combinan con las dos capacidades, la lingüística, muchas personas comunican digamos, por supuesto no están separados, como ahorita lo dije un poco, pero digamos no se peguen porque así lo hacen por los seguidores y los nombres de socios, entonces a veces decimos que Hegel y Maxo debía, ahí en ese punto, una acción central, una cuestión de material central son las herramientas, lo que le digo es las palabras gramáticas también para el valor de uso de material físico son las herramientas, ustedes saben, las frases se hacen a partir de los procesos, Benjamin dice algo muy bien, yo reconozco esta idea, en cada frase que pronuncio, yo estoy crea siempre el idioma de colaboración, yo reconozco el idioma, al mismo tiempo uso que yo me he dado, pero yo hago carrescarlo, el idioma nunca es fijo, yo era parecido para el profesor de los rusos, vosotros sabés que todo eso es un número excelente, sobre todo aprende a las herramientas, y luego en un carácter yo las cambio, yo las modifico, las herramientas dicen Hegel y a la escencia en este punto también un poco, y a Fushy te influyó de ahí también, Hegel dice que las herramientas son superiores, la producción de herramientas es superior a la producción de los rusos de los rusos que se consumen rápidamente, además con el tiempo, ustedes saben el tiempo es muy importante para los procesos de los rusos, y como las herramientas se suponen, yo hago más, yo hago un matillo, yo no sé, 5 años, lo uso miles o al menos millones de veces, hago miles o hasta millones de productos con un matillo, entonces pues eso, esa matillo es superior, pero dado que pasó a la coincidencia de comienzos, que no es coincidencia, históricamente en la época de Hegel, ya está, hoy también es decir, los hombres son masculinos, producen más herramientas y las mujeres cuando en su trabajo de hoy día existen, producen más cosas de consumir, al mediano, limpian la casa, entonces se limpian la casa de los dos minutos pasan, no se la dijo al hijo, y eso se da todo, ¿ves? entonces el trabajo que se celebra, si partan eso hasta más, entonces el trabajo que se hace asignando a las mujeres, en general, se hacen menos, digamos, que los trabajos que hacen nosotros, eso no es una coincidencia, entonces, no hay un peso también, pues ellos son superiores de herramientas, ¿no? O, por lo menos la producción de puente, no es un matillo, la producción de puente, los homogos en Alemania decían puentes que es todo eso usan y pasan los tomes Allí es que se cuesta, ponen la ladera encima y nadie tiene como aguanta, pero se aguanta, no sé si hay un cachillo por si no, hace más mil años Entonces, hay como productos que son así, la educación de Bolívar muy épico, ya no hay idea, toma, más que comate y cubo en Bolívar, max Todos bien, la educación es que ya le levanta Ustedes saben, la, la, de cubo, de su vida de coser Y el coser no se convierte en tiempo, es algo que escandaliza a todos los buqueses El infección se dura un segundo, pero puede ser superior a un 2 que dura 50 años El tiempo es no secundario, en este caso es irrelevante, es muy importante tenerlo claro Puede ser jugado para produjeses, porque el tipo de tiempo no importa, pero puede ser sufrimiento Todos lo sabemos, hay personas que van a abusar solamente una vez en la vida, no sé, 10 minutos Y esto puede ser más importante que los siguientes colectivos Y lo dicen todos y todos después de todo eso, no importa, la educación no es secundario, es irrelevante Y lo mismo por el 2, todos sabemos que pasamos un momento de muchísima felicidad Nos podemos acordar 30 años después y casi le divertimos, aunque hay lugar, no sé, de una hora Y todos los 30 años después son igual en comparación a esta hora A pesar de todo, a pesar de esta física, de todos modos, la herencia a la que sale en este punto se expresa, pero filosóficamente discutido, porque algunas cosas se aclaran muy bien con el tema de legamento, y eso sí dice que es superior, pero esto no se diga porque es lo que es lo que es el tema de legamento, es una persona filosófica muy interesante de eso, oiga, pero ya si es cierto, no dimos la legamento, se prefiguran Bolívaros, somos el ejemplo de Lagado, es una persona europea, también española, y el Lagoa, con la cual se puede sembrar, se pueden representar a la tierra completamente diferentes, y de ahí hay un mundo que sabe, el mundo de Lagado es muy poco diferente al mundo de Lagoa, en el cual dos, también en la tierra, la , no se la, como quien decía, el lagado tiene la forma, una forma casi de un, una, un arma, no hay que decir, ¿vale? un filoso con una espada, no, incluso en Alemania, en un momento de paz, yo, participaba un poco con una espada que llamaba, cambiar un espada, así, lagados, no, no, que uso, mucho bonito, pero por lo que Bolívar dice, bueno, no, son muy bonito, pero lo que también es el 13, ese es para guiados el 0,2, ¡entra! las 1,1,2, se petea, no, el 3,2, se petea, no, el 0,2, se petea, no, se petea, no, si, ya saben como se lagado, no se petea, no se petea, es una cosa muy agresiva, muy agresiva, asiática, agresiva, muy intermedia, pero la cuarta ni interviene, no se nunca la usaba, no se sabe cuantos centímetros hay que meterle a la tierra que digamos ustedes, al menos este cozono, y no se que tampoco uno se hace que sea una difícil, si no me equivoco, más o menos cinco, cargos de maíz y ahí le gozo de la planta digamos, si este todo interviene, si lo es, pero de una manera muchísimo menos agresiva, solo un punto muy específico, no se la profundidad es la que me la hace, no se la profundidad es la que me la hace, no se la profundidad es la que me la hace, no se la profundidad es la que me la hace que diferentes plantas que crecen ahí en el maíz, y no solamente porque esta planta no entonces proteja, no es obviedad, que es la flojera de tu alba, sino que saben que el problema es con otras plantas porque se le potalen totalmente y que es mucha ciudad, si este es el maíz, puedes hacer un maíz, así que lo suena robo, si es la purga europea, o sea de que empiezas a quitar todo que no se ha extrahasta químico o tal, como se ha respondido ellos no lo tienen, al contrario, a esa pobreza, que estas plantas se convivan con las plantas de maíz, en la filta, etc, etc, todo eso son sistemas de signos, que coinciden muchas veces con ningún idioma Javier, en este momento, el de los 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 de la web. Es decir, es algo que la manera de usar el reglamento, sino que existe un sistema de signos. Y, digamos que lamentablemente no los que no son los que les plantean un poco más, no son el sentido de ello, pero... y, no lo dejamos de decir nada. No hay un sur, pero ahí lo dejamos. No hay limitación europea. No lo conozco la forma de ser verdad de aquí, digamos, por lo que me ha contado, pero es muy poco... pues también puedo profundizar. Pero digamos, existe eso, y existen miles de maneras de ser nosotros contenidos en todos los países, y volvemos a ser que yo diga, eso es el valor de uso, y ahí eso sería una forma de explicar el universalismo concreto. Todos tenemos la cultura, todos de alguna manera, digamos, cada país esto me refiero, ¿no? Aparece una parte de la población casada en un lugar que tienen una relación con la tierra, y con las cantas, y con los animales, justo porque uno es uno de todos. Y no es la capacidad humana general de vivir con la naturaleza, que nosotros todos la debemos. O sea, por lo menos, los ciudadanos la moviliza para que la sociedad se estudien una parte de su población que son parecias, y estos sonargan, se decir, y basen cada día, no, pero cada región va siendo la de unir, como cada región, o sea, otros idiomas, también se depodujen, y bueno, pero eso sería una forma de entender la universalismo concreto, entender lo universal que nos da a todos, y no hay una sería fácil decir los budistas que son nascidos. O Dios, lo único que saben, o sea, es hacernos el venido más dinero para que el dinero seники, es que el nipo estrés es un falso, todos, también los producen, se encarga, por supuesto, y basen, es que cuando estabas unos años en el escribo cínero, el tema es de un caso, para la visión y ya, por supuesto, es de una cultura, por que todos estamos en medio, y cada región de una situación de otra manera, no, y solo la estrategia en vez de estar en medio, o sea, no sabes si me da la visión, ya, todos lo saben, todas las sociedades lo saben y lo hacen, nada más cada uno de cada uno de cada una de las células, de una manera, y si pensé, entendí eso, entendemos, entonces, a partir de la seguridad de semiótica, muy antigasista, social, no, realista, es antigasista, es un teor totalmente antigasista, al decir que todos tenemos más para pasar, entonces, que es físicamente, no ha sentido buscar la supervivencia de un y que más, o sea, la raza es la sociedad social, no sé si es una gente que haga la voz de europea por supuesto, se pueden hacer en todos los idiomas existentes de la tierra, se pueden hacer reflexiones abstractas, incluyendo reflexiones que llamamos en el nuevo pago, por supuesto, ningún idioma superior, no hay una superioridad inferior, esto tiene sentido, simplemente son deseos paralelos, que se hacen que hay que tener, no hay que entender esto, pero lo común es esto, todos lo hacemos, todos los idiomas tienen una gramática, todos los idiomas tienen una forma de referencia a sí mismo, algo, etc, y hay muchísimas, yo no soy lingüista, hay muchísimas paralelas, muchísimas, la mayoría de las células lingüísticas son casi idénticas a los idiomas, lo que digo es que hay muchas fariendas, por supuesto, lo que digo es que hay muchas fariendas, por supuesto, no solamente la capacidad general de poder hablar y escuchar, sino aún hay algunos detalles, y insisto, este, yo me gusta susidormo a mí, los detalles hay muchísimos, la vez, yo no soy chompskán, yo soy gramática, yo soy gramática, yo soy gramática, entonces incluso, él incluso dice que hay una gramática, ya es algo que uno nace con él, eso no dice susidormo, yo no lo dudo, pero más atención que se materializa, y él piensa que las gramáticas es algo que hacen ADN, no lo creo, hay una atención a él, me abajo, es muy complejosos este tema, pero lo que sí se hace, que José Chosto dice, que se hace muchas cosas en común, José Chosto dice, hay tantas cosas en común, que diferente idiomas, a lo mejor es el grado, lo que dice, yo creo que es más por aquí, pero menciono que sí es que es impresionante, en cómo los idi que no es mamá, digamos, ¿no? Y otras palabras, ¿no? Entonces, shhh, la serpiente, muchísimos que se piensan con el sonido de la serpiente, shhh, la serpiente, etc. Digamos, hay muchas palabras así, que vienen en el mejor del espíritu de naturaleza, algo incentivo, lo que quiero decir, es la capacidad de hablar todos, pero también, incluso, en la forma más concreta, y luego, muchos dos es el humo. Nada más digo eso, en este otro es, sí existe algún universal. En este otro es, sí existe algún universal. En este otro es, lo que es una intención muy interesante de vulnerabilidad, no de contrarestar los errores de la extrema derecha, que es un anti-universalismo radical, lo pone encima de los judíos, de los judíos, cojan los vistos adios, encima de todos, ¿no? Cumplea los judíos y adiós, y medios acentos, los mexicanos, de hecho, de paso, los nazis tenían un plan muy secreto y hacía con el mundo entero, no, 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 si eran digamos, tenían un dijerces de los científicos antropólogos y etnólogos, y etc. y analizaban el canon de cultura del planeta, tenían un papel, ya, asignado, también México. Y dividían México en muchas regiones, ¿no?, de la cual 60, o sí, y a ti de cada vez, ya, tenían un plan que hace a colaboraciones auténticas, nadie sabe, y tenían un plan del mundo entero, no nos abrindamos a que esto, los sigamos nada. los abueros muy relativamente y claros de piel, polvo de piel, etc. los iban a decirle mía, pero no para los pervivos, porque era un sismo horrible los iban a dar directo a uno, iban a darles chance, pero a ver, asicurrimiento por el frío, o maya escuchamos, no el frío, o sugerrimiento, etc. Entonces a veces los americanos son los que vienen a todo, va a ser con el frío, los iban a marchar ahí, sobreviven a la acción, sin modo de modo y con los mexicanos iban a hacer algo parecido, también era como muchos, ese es el espelvíos, los alemanes los tenían los sueños, los científicos, todo planeado, que bueno, no lo podríamos hacerlo Lo digo, porque a veces la gente se entiende a decir que los nazis no, ni idea. Aquí no hay posemario que lo hubiera matado. Esto ya estaba listo. No insisto, no lo tanto con los judíos y los africanos, pero lo subieron ya mandaron a las zonas sinópticas y a las insoprimidas, a la mayoría de los mexicanos. Lo que quiere decir, obviamente, aquí falta que está esta idea de la superioridad de un grupo humanos o otro. Los nazis se representan en la media de la socialista general y la extrema realidad es así. Pero más, por supuesto, si está ahí otra vez, hay que buscarlo universal. Lo que todos los humanos compartimos. Esa es la capacidad de producir sistemas decinos e interpretados. Esa es la capacidad de todos los humanos tenemos. Como superiante los idiomas y como general, terminando los dos. Y una cosa más, y es para eso con esto termino, los caminos de la política que ya saben que tienen los dos cuatro y entre la modernidad. No voy a hablar de eso, pero sí lo mencionaba a alguien que le más le interesa a alguien que nos va a poco. Y esto es una capacidad de los pasajeros. Lo muy interesante es el vislizaje. El vislizaje cultural, por lo tanto, de la presencia biológica, de la biología, de la biología, de la biología, de la biología. El vislizaje cultural es justo para hablar de eso. Que se confrontan dos o más sistemas decinos. Si se encuentran dos o más sistemas decinos, que se destruyen mutuamente, se convieran contigofágia, se consumen, se comen, se comen mutuamente, al conviar que se destruyen lo que comer, lo que como, lo que como. Pero al mismo tema minuto, lo que como, se está pasando porfágia en el insizaje cultural, se preocupa de la cultura matraliza, esto se destruyen mutuamente, pero a la vez se superan, esto no lo dice pasajero más comunitario, es profundamente destructivo. Lo digo porque algunos estudiantes dicen que es de que el vislizaje está sin que no, alguien no quito, todo, yo paso al finón, es mucho más complejo en donde al final los dos sistemas en donde la gente dice que no podemos convivir, justo porque los dos sistemas no son tan incompatibles no se puede, es imposible, pero a veces dicen, pero no podemos convivir y se dan cuenta que si hay algo que no pueden convivir, entonces toman la decisión de convivir en el mensaje cultural justo estos dos sistemas de siglo, pero otra vez es una cuestión inglesa, todos los valores de uso se entienden ciertos como en la época se mencionan al inicio, donde estaba español y en la vez no los españoles dicen en su Real Academia de la Lengua que 18.000 palabras en el idioma de español, lo llaman los españoles mexicanos, que son palabras que no se conocen en España en verdad tienen en agua dos idiomas británicos, de los 56, de los 56, de los 60, de los 61 en el mundo no digamos, de bien de ahí, si es mi hispaniza, la opinación se cambia un poco, etc. suenan, chanque, a estas palabras, mil palabras, que piensan, che, practicando son de muchísimas palabras ustedes los hablan mucho mejor que yo, hasta la misma estructura de la matemática y decir, a un nivel lingüístico, el español que me dijo, por supuesto no es el español de España he dicho el caso de mi personal, que fue Tania, que fue Tania, que fue Tania, que fue Tania, que fue Tania que fue Wolfgang y Eichu Holden a hablar de lo que yo para entrar hablando por acerca de la política, que fue Tania jungla y legislativa第二個 especialistajan porẓstein nosotros concursos, cuyo primeros y forcing el light creative artista vorbei a Alfredoeth que decía por qué no era en línea el especial italianoыш como un y era en corelido superior, me llamó a Tania porque en serio la expresión de cuando yo lucho me la decía ausencia y decía es algo muy diferente, y tal vez su perdió es lo que yo voy a llamar a salión ni siquiera es mejor ni siquiera es mejor ni siquiera es mejor, es mejor como hacer y no existirá la otra ¿no? 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 pero ya sabes que su vez es tu mebis, no se sientan como su piso de cero, ya no se sientan derechas de abajo, estando arriba, además son pato cuerdas, ni una serie de cosas, echarlo de esos pariolgas lo que dicen en México es que me ponemos, porque lo ha hecho todo lo que hago por diario, yo prometo, de lo que la he estado en México es un caso, por supuesto hay gente que si me pregunto algún uniforme, mejor no le digo nada, le hago por diario, y a ver, ¿quién sabe qué es esta copa de operación? y esta persona, me pone contesto, oye, esta copa de regreso, es que me contesto, porque no lo hacía con sus clientes, y quiero que le conté, y se me jude por todo es que no se podía ver, es que cada vez son sentidos, y digo, esta es la celda del trato de pentejado, y se dice, esta es la de las primeras intenciones, pero ese es la clave y además se me ha pasado tanto, pero, pero que si se dice, cuando se dice, cuando se que es la realidad, que como la sociedad, 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 que que el mundo pasa, que la sociedad, como la sociedad, y que todo es un caos eleótico, justo porque los enemers, todos, porque los enemers, todos, que es una cosa, y voy a maestrón, cuando se está comunicar, y no se está en comunicando, No se dice, no, 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 buena onda, no, 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 no. pero si, lo que yo decía es parte del sistema de señores en países que tiene el topo trabaja por supuesto en una comunicación y mucho más complicada y mucho más investigada en Alemania y ya nos pega una por las casas altas, los poderosos, la policía, la policía, la policía y la policía, se desculpa un poco, por lo que hay que hacer porque hay que hacer cambio, que se deben reunir, que están los cambios y pues el topo, no sé, ahorita le diga que es una forma así, con diána de exigencia y justo por su forma y por debajo de los escenarios es un tipo de uso, ¿cómo está teniendo la exigencia? ¿cómo se traduce y consumen los pagos de uso? Como este caso, que sea un buen equipo siempre dicen, un inpoche, dicen, por ahí la dicen, no 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 así, no podemos hacer de todo pero éste haremos la manera de trabajar con mi locally sin un manual, de la fuerza que ni se queda, se lleva a la suda y hace que no sea nada, porque no es la caramos de la cacha la crisis, es una tancilla o una vieja que leclock hay la raspa leclamos, bueno, las tardas de los que hace un mexicano y la fuerza que le dice, un maldito, no se puede hacer nada es una cosa que se le compra, o se le explora, no se le saying les escucho, ese es algo maravilloso porque ese� en medio este sistema de sí nos busca esta información sin estar fácil como iremos, con la justicia, es la administración y con esa febrera es un problema todo en el pasado. Sin embargo, su problema principal y que esta autodestrutiva es su realidad. Su realidad es una manera que todos entiendan por la fuerza de la vida. Y a la vez, su desgracia, porque solo es una miniatura. La claridad solo existe porque miento. Todos los mexicanos crean todos y los flotes no es tan mentira. Ya es tan fácil, está de hecho, claro, que en México. Esta realidad no es tan mentira, es algo típico en el estado. Y una vez, si está en el sistema, es un sistema que no tiene la posibilidad de hacerse. Y la mexicanos en el sistema, es una actividad que no existe, una manera de hacerse más, no existe, no existe, no existe, no existe. Es como no existe, no existe, no existe, no existe. Alejandro Reyes. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 no hay que decir que hay que decir que hay que decir que hay que decir que el mismo tiene un consejo es el concepto que se llama algo como concepto de la evolución que es no la cual se puede la evolución comunista que son los diferentes y como opuestos no es el mico de la evolución que es el impuesto que se llama es general y es porque el concepto es antideorucional y la evolución de la evolución y es que es un concepto porque es la evolución que está también en el mismo y está también en el mismo son chiquitados y está prácticamente con el señor y entonces el concepto de la evolución que realmente convisa no te dejes para el texto que tienes con el uso y de la comunicación y carácter como tus cosetas no quieren larga la boca, no quieren cuidar el mismo no sé qué es como se podría existir, el ente de la tira con la cova o el lagado 에서 un policía decisiones, esos han sido todo, pero también en lo que sabes morir es obvio si tiene decisiones son真的 y es un tamo de sección y esto creo que nosotros así dirás la respuesta, aunque nos digan en el consultor no me lo digo小ita ahhh ahhh no te preguntas ya tenemos 3 preguntas eh que era que cifras al mismo tiempo, vamos a estar las preguntas dice Y ahora, en el norte, ya se va a hablar. Bueno, aquí, ¿qué más? Dos y tres. Bueno, aquí, ¿qué más? Por hacer el bien que armoniza estas ideas del bien, del esfuerzo y de la existencia como tal. Gracias. 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 Gracias.